Tweet, mayor que, mayor que más de 100 medios de Estados Unidos publicarán editoriales contra los ataques de Trump. Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Cometario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que más de 100 medios de Estados Unidos publicarán editoriales contra los ataques de Trump. Esta respuesta conjunta llega una semana después de que Trump insistiera en la idea de que la prensa es «el enemigo del pueblo estadounidense». Más de 100 periódicos de Estados Unidos publicarán este jueves editoriales en contra de los ataques a la prensa del presidente Donald Trump, que ha llegado a llamar a los medios de comunicación «el enemigo del pueblo estadounidense». Esta iniciativa, liderada por el histórico diario The Boston Globe, ha reunido ya a más de 100 periódicos del país, incluyendo a grandes cabeceras como The Houston Chronicle, Minneapolis Star Tribune, Miami Herald y Denver Post, de acuerdo a información de medios locales. «Proponemos publicar un editorial el 16 de agosto sobre los peligros del asalto de la administración a la prensa y pedirles a otros que se comprometan a publicar sus propios editoriales en la misma fecha», señaló el Globe en una carta enviada a centenares de publicaciones estadounidenses. También, la editora adjunta de la página editorial del The Boston Globe, Marjorie Pritchard, aseguró este fin de semana a CNN que espera que la cantidad final de periódicos participantes aumente, en los próximos días. La respuesta ha sido abrumadora, «tenemos algunos periódicos grandes, pero la mayoría son de mercados más pequeños, todos entusiasmados por resistir el asalto de Trump al periodismo», agregó Pritchard. Esta respuesta conjunta llega una semana después de que Trump insistiera en la idea de que la prensa es «el enemigo del pueblo estadounidense». «Lea, lea, los medios de comunicación falsos odian que diga que son los enemigos del pueblo solo porque saben que es verdad», escribió Trump en su cuenta de Twitter. «Causan gran división y desconfianza a propósito. También pueden causar guerra, son muy peligrosos y enfermos», añadió el mandatario estadounidense.